Vamos a ver, en las funciones que os puse ayer siempre daba una recta, ¿sí o no? Daba una recta ¿Y qué forma tenía? Tenía una forma así, todas iguales, ¿no? Eran, lo que sé, 2x menos 3 4 menos x, ¿sí o no? Bueno, pues cuando es de esta forma siempre va a salir una recta, ¿vale? Primero vamos a ver estas funciones ¿Cómo se llaman estas funciones? ¿Cómo? Tiene un nombre, ¿no? De proporcionalidad, lineales, ¿cómo? Lineales, ¿no? Vale, son funciones lineales Si a mí me dan esto Me dan la gráfica ¿Vale? ¿Cómo saco la ecuación de la recta? ¿Cómo saco esto? Pues hace un triangulito Tú coges El 0, 0 siempre lo coges Y te coges un punto, por ejemplo este Y haces un triángulo ¿Vale? No juegas No juegas No juegas Sí Un punto Y ahora mide ¿Cuánto mide de aquí a aquí? ¿Cuánto mide de aquí a aquí? 4 ¿Y de aquí a aquí? 2 Bueno, pues la pendiente La m Lo que mide aquí Entre lo que mide aquí La pendiente Lo inclinada que está Cuanto mayor sea este número Con respecto a este Más inclina te va a dar Estoy haciendo la ecuación de la recta Esto es lo que estoy haciendo Ya tengo la m Entonces esta ¿Cuál sería? Igual a 2x ¿Cómo la hace? Y que yo el punto que te dé la gana Es este Punto que te dé la gana ¿Pero has ignorado? ¿No lo hago para la ecuación? ¿Cómo lo hace? Supongo que la i Pone 4 es igual a 2n Ya está Te coge este punto ¿Este punto cuál es? El 2, 4 ¿No? Entonces Esto quiere decir Que la x es 2 Y la i es 4 ¿Sí o no? Pues entonces Él hace esto Y Igual a mx Y que es 4 Es igual a m Por 2 M igual a 4 entre 2 2 ¿Vale? Está lo mismo ¿Cuál os gusta más? Así Pues así Igual es coger Esto entre esto Ya está Que difícil ¿Es fácil o difícil? ¿Cómo lo veis? Le voy a dar la vuelta Esta función es creciente Para ver si es creciente Es de mirada Izquierda a derecha Si tú te haces una montaña rusa Es así Y crece ¿Vale? Ahora Si la pongo así A 12 A 12 ¿Qué punto cojo? Voy a coger este Puedo coger este Y voy a coger este ¿Vale? ¿Cuánto mide de aquí a aquí? ¿Otro que va al obulito? 6 Menos 6 ¿Por qué? Porque es decreciente ¿Y de aquí a aquí cuánto mide? 2 Siempre eso es para la derecha Siempre vas midiendo para acá Yo es que miro Porque va para la derecha Esto va para abajo Menos 6 Esto va para arriba Más 4 Pero esto siempre va para la derecha 2 y 2 Tú no lo tienes que ver Si esto va para allá Si es creciente en más Y si es decreciente en menos Entonces m cuánto valdría ¿Cuál sería la pendiente? Entonces la ecuación de la recta Sería menos 3x ¿Vale? Fácil, fácil Sí